Buenos días a todos los que nos acompañan aquí en el programa y bueno, tenemos invitado especial al doctor Anaya de Gonzaga Medical Group, esta institución que primordialmente es darle los mejores servicios a toda la comunidad de San Antonio. Doctor, bienvenido. Muchas gracias Carolina, muy contento de estar aquí hoy. Y bueno, más que nada para conocerlo, para saber cuál es su especialidad. Bueno, yo me dedico a endocrinología, eso es una especialidad de la medicina interna y a eso me dedico. He estado con Gonzaga aproximadamente cuatro años y medio. En cuanto a esta especialidad, ¿cuáles son algunos de los síntomas que los pacientes deben de estar pendientes? Bueno, la endocrinología abarca demasiados trastornos o enfermedades metabólicas y hormonales. Dentro de ellas, pues yo me dedico más que todo a pacientes con diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que están mal controlados, pacientes con enfermedades de tiroideas, con nódulos tiroideos o cáncer de tiroides, pacientes con deficiencias o bajas hormonales como testosterona. Testosterona y entre otras cosas, pacientes con osteoporosis o fracturas patológicas. Doctor, tengo una pregunta, ¿por qué es importante que la gente mayor se haga el examen de la densidad ósea? Es importantísimo ya que a medida que avanzamos en edad, nuestros huesos se van debilitando. Es un curso natural de envejecimiento y de no intervenir a tiempo, esto puede llevar a fracturas, fracturas que pueden discapacitar a muchas personas y en casos extremos incluso llevar a la muerte. Doctor, muchas gracias por esta información tan importante. Despierta San Antonio fue presentado por Gonzava Medical Group.